Y en nuestro paso por el hermoso departamento de Sucre conocimos a un piscicultor que está incluyendo dentro de su cultivo de tilapia roja un agente de control biológico, un pez, el sábalo. En el siguiente informe conoceremos de qué manera hace este proceso sin la utilización de químicos. El sábalo es una especie de América de la clase actinopterigos que habitan los ríos y mares de países sudamericanos como Uruguay, Paraguay, Argentina, Bolivia, Brasil y Colombia. Esta especie llega a medir hasta dos metros y pesar más de 50 kilogramos. Tiene un cuerpo largo y comprimido de color gris con escamas plateadas muy brillantes. Realiza migraciones aguas arriba con fines reproductivos de varios cientos de kilómetros hasta llegar a las planicies de inundación típicas. El sábalo es un animal que tú lo encuentras ya adulto en el mar, lo encuentras de 120, 80, 100 libras. Pero él nace en los sistemas de estuario. El sistema de estuario es donde confluye un río o un arroyo con el mar. Entonces él se mete y nace en ese sistema o en ciénaga. Él nace ahí, digamos que es como la salacuna, el nicho del sábalo es lo... Nuestro entrevistado decidió incluir al sábalo en su cultivo de tilapia roja. Debido a que realiza un excelente control biológico de especies que son consideradas como malezas dentro del cultivo. Lo más importante es que el proceso es 100% natural. Aquí estos son medios naturales y allá arriba pasa un arroyo. Entonces aquí llega un animalito que son del medio natural que se llama pipón. Hay unos cabezepiedras o cocobolo, hay el blanquillo. Y toda esa cantidad está la mojarra amarilla o rubio que le llaman también. Todos esos animales son comedores de alimento. Tú tiras ahí y salen ellos a comer primero que la tilapia. Entonces si tienes 10.000 tilapias, tienes 50.000 pipón y de ese otro animalito. Digamos que son animales no deseados o plagas en el cultivo de tilapia. Entonces muchos me recomendaron, no, tirémosle veneno, pero yo soy poco amigo de lo químico. Así no me gusta ese sistema porque ahí acaba lo que sirve y lo que no sirve. Hasta el agua se deteriora ahí. De acuerdo con nuestro entrevistado, el momento indicado para incluir grupos de hasta 50 sábalos de 15 centímetros es cuando la tilapia está entre 150 y 180 gramos de peso, es decir, a los tres meses de edad. Esto lo hace con el propósito de que tengan tamaños similares y no se produzcan ataques entre ellos. El sábalo es muy voraz, eso come y come, entonces empieza y se come todo ese pescadito. La tilapia ya no se la alcanza a comer porque la tilapia está casi al mismo tamaño de él. Entonces ya lo que crece a un tamaño yo lo saco de ahí y ya lo paso a un pozo solo porque ya no se coma la tilapia cuando ya llega a un tamaño porque crece rápido. Así como come, crece. Come bastante y crece rápido. El sábalo cuando la tilapia está grande la respeta porque si te das cuenta la tilapia tiene muchas espinas. Ella se le eriza y le para a todas esas espinas. Y yo lo he encontrado a alguno con otro con la tilapia atravesada en la boca muerto. No se las come porque ella se le eriza. Es fundamental que cuando la tilapia cumpla cinco meses de edad y se realicen las pescas, también se extraigan a los sábalos ya que si se dejan en los estanques, seguirán creciendo y podrían tratar de comerse a las tilapias. La tilapia yo la manejo de cinco a seis meses. Entonces ya yo he hecho el sábalo cuando la tilapia tiene por ahí tres meses. Ya lo que va a durar son dos meses ahí. A los dos meses cuando pesco la tilapia lo saco a él y lo paso a un estanque solo ya. Y ahí me sirve de carne. Aquí viene la gente, le hacemos sancocho, lo come frito muy delicioso. La misma gente lo pesca. Entonces es el doble propósito en ese sentido, digamos así, porque me sirve de control biológico y da la carne al final. Y mucha gente que mire esto dirá, no, que eso es una locura porque el sábalo se come la tilapia, pero yo lo he probado y lo hice como prueba y me funciona. Porque yo lo manejo hasta cierta edad y tamaño donde ya él no come la tilapia. En Sucre, el sábalo se puede pescar en el corregimiento de Pichilín o en la boca de la ciénaga ubicada en el municipio de Santiago de Tolú. Cada pez tiene un costo aproximado de mil pesos colombianos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!